Pero hablando de ideología, Lula es comunista, ¿no es cierto? Y no iba a permitir tener espacio en su propio país, en su propia cumbre, para no pasarle la mano a otro comunista clásico y un poquito más violento que Lula en su momento, como Maduro. Escuchemos lo que dijo de Maduro. Declaraciones que desataron toda una polémica no solo en Brasil, sino en los diferentes países de Latinoamérica. Los principales líderes de la oposición del gobierno del presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, acusaron al líder progresista de pisotear la democracia por haber recibido con honores de Estado a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, al que tildaron directamente de dictador. El chavismo celebró con gran satisfacción el encuentro. El propio Maduro destacó tras la reunión que las puertas de la reconciliación con Brasil están abiertas. Se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas. La reunión entre los dos mandatarios se produjo antes del inicio de una cumbre sudamericana, en la que Lula quiere relanzar la integración regional. Esto desató que los mandatarios de los diferentes países se pronuncien. Gabriel Boric, presidente de Chile, criticó el discurso de Lula sobre Venezuela y aseguró que la realidad es grave. Respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todos lugares. Asimismo, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, pidió no tapar el sol con un dedo sobre las violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. A la cita convocada por el brasilero Luis Inacio Lula da Silva, también asistieron otros mandatarios. Aunque las sesiones son a puerta cerrada y no hay transmisión oficial, las declaraciones de ambos presidentes fueron publicadas en un video difundido en internet. Bueno, no parece realmente que se ha llevado muy bien la situación, ¿no? Como si le dice dictador y está ahí Lula y está tratando de defender a Maduro y habla de democracia. Le dicen, no, hay dictadura, no ha estado Dina Boluarte, estuvo Tarola, que ha cumplido funciones como si fuera un supercanciller cuando él es el primer ministro. La situación, evidentemente, en América Latina está paralizada por el comunismo, pues, porque son ideologizados, pues, ¿no? Y miren lo de Petro, en fin, ¿no? Lo de Lazo en Ecuador también genera un resgemón. Pero, en fin, el hecho es que Dina Boluarte acá se refiere ya a otros temas ya más peruanos, ¿no? 1.879 obras paralizadas luego del golpe de Castillo. Y eso hay que darle dinamismo, pues. Hay que trabajar el gran problema de las obras, que muchas de ellas, o algunas de ellas, por ser positivos, son fruto de la corrupción y nadie quiere impulsarla. Ese es parte de lo que se tiene que decir, señora Boluarte. Harta corrupción desde Vizcarra, ¿no es cierto? Que había infestado también el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda de los suyos y después un año y medio de Castillo, de la que nos hemos salvado, como todos los días yo les hago recordar a usted.